Hola y bienvenidos de nuevo a nuestra serie de vídeos mi curso de costura. Aquí vas a adquirir los conocimientos básicos para iniciarte poco a poco en el mundo de la costura. Es muy fácil. Hoy vamos a coser un auténtico clásico, la falda midi. No solo queda bien y se combina de miles maneras, también se cose en pocos pasos. Esta lección te enseñará a trabajar con piezas de patrón grandes, a cómo coser una cinturilla elástica y a crear volumen en los tejidos. Nuestro modelo lo vamos a coser con la máquina Vernet B35 porque es la más adecuada para tus primeros trabajos. Para la falda utilizaremos un bonito tejido Liosel de C. Pauli, fabricado con materiales sostenibles y que resulta muy agradable a la piel. Una vez más te recomendamos lavar la tela antes de empezar a trabajar para que no te lleves ninguna sorpresa después del primer lavado. Para el proyecto de hoy necesitarás hilo de coser a juego, un elástico ancho, jaboncillo de sastre, agujas para máquina de coser, una regla triangular, una cinta métrica, alfileres, tijeras de sastre, tijeras para cortar hilos y tijeras para papel. Una regla, una rudecilla dentada, papel para copiar y una plancha. En primer lugar averigua tu talla. Para la falda necesitarás las medidas de contorno de la cintura y de la cadera. Anota tus medidas en la tabla de tallas de la página 12, donde también podrás leer cómo tomarte las medidas correctamente. Ahora buscas tu pieza del patrón, es decir, la plantilla que fijarás con alfileres a la tela. Esta se encuentra en la hoja 2. Cada talla tiene su propia línea de contorno. Primero hay que dar con la línea de la talla adecuada. A continuación, traza el contorno de tu talla con un rotulador de color. Esto es una ventaja para el recorte. Luego procede a recortar la pieza del patrón con la línea marcada con unas tijeras para papel. El siguiente paso es preparar la tela. Coloca la tela extendida sobre la mesa y dóblala por la mitad a lo largo. Al doblar la tela se forma un borde opuesto al lado abierto que se llama doblez. Puedes ver cómo colocar la pieza del patrón sobre la tela en el plano de corte en las instrucciones. En tu pieza de patrón verás un borde marcado con un doblez. Con este borde colocas la pieza del patrón en el doblez y la sujetas con un par de alfileres. Para coser la falda se necesitan márgenes de costura y dobladillo. La pieza del patrón de papel solo tiene la anchura que tendrá tu falda al final, pero como hay que dejar espacio en la tela para la costura y el sobrehilado, tendrás que añadir un margen directamente en la tela. Para ello, coloca la regla triangular en el borde opuesto al doblez y traza una línea paralela con el jaboncillo de sastre en la tela a 1,5 cm del borde del patrón de papel. Esto será más tarde tu centro posterior. Para el borde superior de la falda, dibuja un margen de 1,5 cm en uno de los lados más cortos. Aquí es donde se coserá después la cinturilla. En el borde opuesto reporta una línea paralela, a 3 cm de distancia. Esta será el dobladillo de la falda. Ahora recorta la pieza del patrón a lo largo de la línea de tiza con las tijeras de sastre. Para que después sepas exactamente por dónde coser, marca la línea de costura al revés de la tela. Para ello, coloca un trozo de tela suave como base sobre la mesa y extiende el papel de calco por encima con la cara impregnada hacia arriba. Pon la pieza del patrón encima y recibe el contorno del patrón de papel con la ruedecilla dental, haciendo una ligera presión. De esta manera el color se traslada al tejido. Ahora retira la pieza del patrón y vuelve a unir con alfileres las dos capas de tela. A continuación, da la vuelta a la pieza y calca el primer contorno para marcar también el otro lado. También encontrarás instrucciones detalladas en el paquete del papel de copia. Hasta aquí todo sobre la preparación. Ahora comenzaremos a coser. Empieza con la costura posterior central. Pon superpuestos los bordes opuestos al doblez de la tela al ras y asegúrate de que el lado derecho de la tela está en el interior. Prende siempre los alfileres tomando las dos capas de tela y preferiblemente al través del bolo, para no tener que sacarlos antes de coser. Ahora prepara tu máquina de coser. Consulta las instrucciones de tu máquina para saber cómo enhebrar la aguja e insertarla. Selecciona una puntada recta y haz primero tres o cuatro puntadas atrás para que la costura no se suelte. Luego cose a lo largo de la línea de costura marcada. Al final pasa también tres a cuatro puntadas atrás. Para evitar que los bordes se deshilachen, termínalos con una puntada de zig-zag. Los márgenes de costura se colocan superpuestos y se sobrehilan juntos. Cose a lo largo del borde, asegurándote de que la aguja entra siempre cerca del borde. El exceso de tela en los bordes se puede cortar, pero ten cuidado de no pillar la costura. A continuación plancha la costura sobrehilada hacia un lado. Remata los bordes superior e inferior con la puntada en zig-zag. Ahora marca con alfileres el medio delantero y los dos lados de la pieza superior de la falda. Para ello dobla la falda por la costura y prende un alfiler en el doblez. Desdobla de nuevo la falda y ponla de manera que el alfiler se encuentre con la costura. Pon un alfiler a cada lado en el punto doblado. Como la falda debe quedar ligeramente fruncida en el borde superior, hay que pasar dos hilos auxiliares por aquí. Con estos hilos se empuja la tela como una cortina para ajustarla a la figura. Para pasar los hilos auxiliares, ajusta una longitud de puntada de 4 milímetros en tu máquina de coser. Empieza en el alfiler de un lado y cose hasta el otro alfiler, pasando a una distancia del borde de 1 centímetro. Deja que los hilos sobresalgan unos 10 centímetros para poder fruncirlos después. Luego cose la segunda mitad de la misma manera. Después, cose una segunda costura a un centímetro de distancia de la primera y deja aquí también que los hilos cuelguen. El borde superior con los hilos auxiliares está ahora fruncido a la medida de tu cadera. Mira en la tabla de tallas de la página 12 para saber el contorno de cadera que se indica para tu tallo. Fruncimos la falda a la mitad de la medida por delante y por detrás. Por lo tanto, divide el valor de tu contorno de cadera por 2. Pon la cinta métrica sobre la mesa. De este modo, podrás colocar fácilmente la distancia marcada en la cinta métrica. Ahora tira de los hilos inferiores y empuja la tela hacia adentro. Anuda los extremos del hilo y distribuye la anchura uniformemente. Después, preparamos la fretina elástica. Para ello, corta el elástico a la largura indicada para tu talla. Luego, dobla el elástico por la mitad, coloca los dos extremos superpuestos al ras y sujétalos con alfileres. Ahora cócelos juntos a una distancia de un centímetro del borde. Asegura el principio y el final de la costura con puntadas atrás, al igual que con la falda. Marca el centro y los lados del elástico con alfileres. Ahora prende el elástico a la pieza de la falda. Los lados marcados y el centro se encuentran superpuestos. Para este paso, gira la falda y el elástico al derecho de modo que los lados bonitos queden por fuera. Empieza por la costura y fija con alfileres el elástico al lado exterior derecho de la pieza de la falda. El borde inferior del elástico está exactamente a 1,5 centímetros de la pieza de la falda y ambas costuras se unen. Prende los lados marcados y el centro del elástico a los alfileres correspondientes de la pieza de la falda. Ahora coce la pretina a la pieza de la falda con una puntada plana en zig zag. Empezando por la costura, sujeta la pretina por delante y por detrás de la máquina de coser y tira hasta que se estire hasta la anchura del primer alfiler. Cose a lo largo del borde y asegúrate de que sólo estiras el elástico, no la falda. Por último, pasa unas puntadas sobre el principio. Como sólo necesitamos los hilos auxiliares para fruncir y luego se verían por fuera, hay que quitarlos ahora. Ya casi está lista, sólo falta el dobladillo. Plancha el borde inferior de la falda 3 centímetros hacia adentro por la línea del dobladillo marcada. Sujeta con alfileres alrededor para que las capas de tela no se deslicen al coser. Por lo general, el dobladillo se cose siempre por fuera, es decir, por el lado bonito. Para conseguir una bonita costura recta puedes ayudarte pegando una cinta adhesiva en la placa de puntada a una distancia de 2,5 centímetros de la aguja. A continuación cose todo el borde del dobladillo y asegura los extremos de la costura, pasando unas puntadas sobre el comienzo de la costura. Y tu nueva falda está terminada. Ya has aprendido a coser una pretina elástica y a trabajar con una pieza de tela grande y algo voluminosa. Seguimos avanzando paso a paso. Encontrarás la siguiente lección en el vídeo del vestido. Hasta entonces, te deseamos mucho éxito practicando.